La República, bueno, pues hay que preguntarle a quién sabe para que realmente entendamos lo que está sucediendo, ¿no? Ya tenemos en la línea a la licenciada Adriana Dávila Fernández, senadora del Partido Acción Nacional por el Estado de Tlaxcala, presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas. Senadora, te agradezco infinitamente que nos hagas el favor de tomar la llamada. Gracias, doctor. Muchísimas gracias a ti por siempre tomarnos en cuenta para poder plantear nuestro punto de vista al respecto de lo que está sucediendo con este tema. Dándole seguimiento al tema, tenemos entendido que el día de ayer ya salió de las comisiones estos cambios que habías propuesto tú a los medios comisivos o en los delitos de trata. ¿Cómo quedó siempre la situación? Porque platicaba al principio del noticiero que hay grupos que están en contra del cambio y otros que están a favor. Unos dicen que si se hacen los cambios a la ley, que hay que dejarla como está, porque si se hacen los cambios, que muchos delincuentes no podrían ir a la cárcel. Y los que defienden los cambios dicen que si se dejan las cosas como están, muchos inocentes irían a parar a la cárcel. Cuéntanos qué pasó y cuál es la diferencia entre lo que se está proponiendo y lo que había. Mira, el tema es muy simple. Hay 22 artículos que nosotros estamos sosteniendo como Senado de la República que tienen que dejarse como lo estamos planteando en el Senado. Es decir, que fue el motivo de la reforma desde hace casi cuatro años, que empezamos a estudiar la ley general en la materia de 2012. Esos 22 artículos contienen especialmente los tipos penales de distintos delitos alrededor de la trata de personas. El artículo 10 concretamente es el que evidentemente define el tipo penal de trata de personas, en donde estamos incluyendo únicamente los medios comisivos y dejando los cines. El tema no tiene mayor discusión técnica porque me parece fundamental que la gente sepa de tu auditorio que lo único que nosotros estamos haciendo es alinearnos a los ordenamientos internacionales que firmamos concretamente la convención contra la droga y el delito de la Organización de las Reciaciones Unidas y específicamente el protocolo de Palermo en el tema de trata de personas. En el artículo 3 se define concretamente qué es la trata de personas y que dice que tendrá que plantearse lo que es la acción, la conducta, los medios y los cines. Luego en el artículo 5 habla sobre la penalización, el protocolo de Palermo y dice que tendrán que tomarse en cuenta y nos remita nuevamente al artículo 3 para decir que tienen que tomarse en cuenta esas tres características como mínimo en los estados que forman parte de este protocolo y de este convenio que se ha confirmado para poder tipificar el delito en la materia. Y me parece a mí fundamental plantear que se armonizó primero con los ordenamientos internacionales pero también con otras modificaciones que tenemos a nivel nacional que se hicieron en este tiempo porque las circunstancias del país han cambiado. Tenemos por ejemplo una nueva ley de desapariciones forzadas, tenemos por ejemplo modificaciones a la ley de extinción de dominio, tenemos por ejemplo un código nacional único de procedimientos penales únicos. Vaya, una serie de condiciones que sucedieron y que nosotros hicimos en este ordenamiento pues armonizar todo aquello. Hay quienes dicen es que cambiaron el 80% de la ley, bueno, yo lo que diría es que hicimos una reingeniería de la ley. ¿Qué significa esto? La primera parte que es lo que nos manda el 73 constitucional que es establecer tipos penales y sus sanciones. Y pasamos a un segundo libro, todo el tema de víctimas que complementamos con características especiales de víctimas de trata, que no había y que no contempla todavía la ley de víctimas actual, que también por cierto está sufriendo modificaciones. Entonces, ¿qué es un medio comisivo? Para que los personas que nos están escuchando lo comprendan con mucha claridad. Es el mecanismo o el medio, valga la redundancia, que el delincuente utiliza para cometer el delito. Al igual que en el homicidio o en el secuestro, el delincuente usa ciertas características, ¿no? O tiene ciertas características, ¿no? Es cómo mató a la persona en el homicidio o cómo secuestró a la persona en el secuestro, ¿no? Es el caso que se expone, por ejemplo, en los artículos del tipo penal, ¿no? Que dice, aquel que empleando la fuerza haga tal cosa, ese sería el medio comisivo, ¿no? El emplear la fuerza, el hacer uso de la fuerza o el engaño o el cohecho. La seducción, fíjate, la seducción es un... a mí me parece incluso paradójico que hoy una organización concretamente, que se está oponiendo, plantea que está mal que vayan los medios comisivos porque va a haber cancelaciones. Te pongo un ejemplo muy simple, la seducción. Imagínate, Eduardo, en mi tierra, en Tlaxcala, lamentablemente, que me apena además decirlo, ¿no? ¿Cuál es el método que utilizan los tratantes para atraer a sus víctimas? Hasta se casan con ellas. La seducción. Las encuentran, las deducen, las enamoran y evidentemente ya una vez casados, pues van y las entregan, las trasladan, las transportan, ¿verdad? Las entregan a otras personas y para el fin de explotarlas en prostitución ajena, ¿no? Y las explotan sexualmente otros. Entonces, como está actualmente el tipo penal, que es el artículo 10, que no tiene medios comisivos, pues hay quienes dicen de esas chicas, es que no, espérame, yo me vine por mi voluntad, yo estoy aquí porque lo quiero mucho y quiero ayudarlo, a mí nadie me obliga. Bueno, lo que hay que en la declaración de la víctima ir estableciendo el Ministerio Público es que la sedujo, por ejemplo, que usó el engaño para que cometiera ese tipo de conducta y que ella no está ahí por su voluntad, que está seducida y está engañada. Evidentemente, si de veras se trata de proteger a las víctimas, estaríamos todos a favor de que los medios comisivos estuvieran dentro de la ley, porque eso hace que concretamente los operadores de la ley tengan elementos suficientes para castigar la trata, pero especialmente para hacer algo que ahorita no están haciendo, que se le llama investigación y trabajo de inteligencia. ¿Cómo queda esto entonces, senadora? Ya en las comisiones se aceptó, ya se pusieron de acuerdo para que los medios comisivos queden perfectamente plasmados y no se tomen como agravantes, porque yo recuerdo en alguna ocasión que platicaba con esos de derechos humanos y organizaciones civiles que luchan en contra de la trata que decían que sí son medios comisivos, pero más bien son agravantes. Ahí están, que no había caso de ponerlos como parte de la comisión del delito, sino como agravantes en la comisión del delito. ¿Cómo quedaron al respecto? Mira, nosotros establecimos medios comisivos porque lo ordena el protocolo de Palermo. Pero además te voy a decir otro asunto, que curiosamente la Cámara de Diputados, con estos mismos asesores de estas organizaciones que fueron las que hicieron la modificación, cuando nos regresan el artículo reformado, y si tú lo revistas, ahí dice, concretamente dice, comete el delito, ellos así lo regresan, comete el delito de trata a personas, quien explota a otra a través del uso de la fuerza, el abuso de una situación de vulnerabilidad, del engaño, de la seducción. Mete los medios comisivos, o sea, ellos aceptan los medios comisivos, nada más que lo que están diciendo es comete el delito de trata a personas, quien explota a otra. ¿Qué significa esto? Que no se está castigando al tratante, sino al explotador. Y nosotros lo que queremos es que se castigue desde el tratante, que es el que comete la primera conducta, y que sabe que va a haber un fin de explotación, y que usa la fuerza, y que abusa de una persona, y que usa el engaño y la seducción, pero que también se castiguen al explotador, es decir, que se castigue la cadena completita, desde el tratante hasta el explotador. Sí, porque así como está la norma actualmente, al especificar que nada más al tratante que comete una sola conducta, y si cometió dos o más conductas, pues simplemente no se le va a poder hacer nada, ¿no? Así es. Ahora, fíjate cómo dice el artículo actual, dice, se considera a trata a personas toda acción u omisión dolosa, ¿no? Entonces, ahí hay dos cosas que son conductas del tratante, que tienen que estar certificando el Ministerio Público, ahí sí hay mucha dificultad para que se castigue el delito, porque no... Y además que yo creo que tienes mucha razón, porque ahí cómo hacemos para comprobarle que efectivamente es dolosa, que lo hizo de manera dolosa. Exactamente, exactamente. Ese es el centro de la discusión, por eso tenemos los remedios cognitivos, porque lo que tenemos que decir es, la engañó o abusó de una situación de vulnerabilidad, concretamente la pobreza, o en el caso de los migrantes, Eduardo, que vienen en condiciones irregulares para atravesarse, que no traen papeles, y hay quienes les retiran pasaporte y todo lo que tienen, sus documentos presenciales de identificación... Para evitar que se les fume o se les vaya, ¿no? Los tienen atrapados. A eso se le llama uso de la fuerza, por ejemplo. Ajá. Entonces, a mí me parece que esto es importante que se aclare, por ejemplo, que los migrantes son un grupo muy vulnerable. Yo quiero además comentarte, Eduardo, que hemos estado en discusiones muy técnicas, actualmente llevamos dos discusiones técnicas con el abogado Samuel González, a quien yo respeto, porque debo decirte, el trabajo que él está hizo en el dos mil doce, justo sobre la mira junto con la señora Orozco, puso un tema de explotación. Yo respeto mucho eso porque evidentemente visibilizó el tema, ¿no? Eso creo que no hay que descuidarlo y hay que reconocerlo. Pero ahora lo que nosotros hemos discutido con Samuel, que es quien ha venido, estuvo aquí esta semana con nosotros, hemos discutido, a ver, vámonos sobre los medios cohesivos que ustedes dicen que no deben de seguir. ¿Por qué no? ¿No? Nos acompañó incluso ayer la señora Wallace y el lunes también nos acompañaron para poder, porque ella decía, Adriana, a ver, yo quiero conocer si de veras esto es así. Y nos acompañaron porque estamos trabajando también en ley de víctimas, ¿no? Entonces, hemos estado trabajando técnicamente, este lunes tenemos otra mesa de trabajo también con diputadas y diputados y con el mismo Samuel González para poder discutir eso. Con toda certeza, yo reconozco la trayectoria de ellos, concretamente, Samuel, como abogado, que es un hombre inteligente, que está preocupado por las víctimas en el caso de él, evidentemente de una experiencia importante, pero creo que hoy tenemos que abrirnos un poco más a despersonalizar nuestros temas, ¿no? Y yo, Eduardo, quiero decirte que pensar que esto es un tema personal, pues no, es un tema que a México le conviene. O sea, no es la ley de Adriana Gávila. No, pero yo te voy a decir algo, Adriana Gávila, senadora, con todo el respeto. Tú has luchado por tratar de modificar la ley y hacerla mejor cada día. Inclusive, ayer leía sobre la imposición de penas más severas. Creo que van de 25 años la pena que se está imponiendo y en el caso de que participe un servidor público, la pena se le va a duplicar. ¿Esto cómo queda? ¿Cuándo ya podremos ver esta nueva ley realizada y que pueda entrar en vigencia? Yo confío que el día martes la votemos aquí en el Pleno y que salga como ha venido saliendo en todos los casos por unanimidad en el Senado. Y confío plenamente en el criterio técnico de los diputados, porque me parece que creo que lo que faltó la vez pasada es que se politizó un tema por aspiraciones de cada uno de nosotros, en mi caso, por mi propia aspiración, ¿no? de ir a contener a mi tierra, ¿no? Pero decirte con toda certeza que para mí este no es un tema que nosotros mezclemos. No es un tema de partido, este es un tema de beneficio del país y así lo han demostrado senadoras y senadores que participan con nosotros. Mira, los argumentos que dio la senadora Angélica de la Peña, que es conocedora del tema de materia de los humanos del PRD, Lúquedos Aldaña del PRI, Viva de Arcelón del PRI, Graciela Ortiz, con quien teníamos incluso diferencias técnicas que hemos venido resolviendo muy bien porque nos sentamos a conversar, a platicar. En el caso del senador Roberto Gil, que fue presente a la Comisión de Justicia en la primera dictaminación, hoy que participa como integrante de esta comisión, que pues son abogados reconocidos, que no es un tema de ocurrencia y que ha participado todo el mundo, muchas personas del gobierno federal, de la TCR, de la Pedintra, de la Secretaría de Gobernación, asociaciones que tienen una visión distinta también respecto de este tema, ¿no? Vaya, una serie de personas que han participado porque no tienen nombre y apellido. Evidentemente yo encabezo y pues sí, sí se ve así como Adriana Dávila plantea, pero la verdad es que si tú has visto, nosotros siempre hemos sido en bloque las senadoras que participamos en esto y los senadores que nos han hecho favor también de apoyar a los hombres que se han involucrado un poco más ahora en el tema. Y además tú siempre has estado preocupada por este tema en especial, que es un flagelo, yo siempre he dicho, de la sociedad moderna. Esta nueva esclavitud la trata, que lastima no sólo a la sociedad mexicana, sino en el mundo. Pero aparece mucho tu nombre, sin lugar a dudas, porque eres la presidenta de la Comisión en el Senado. Lo importante aquí es que se avanza y buscar que la ley se haga cada día mejor. Sin lugar a dudas es perfectible y esto hay que buscarlo porque hace falta mucho, mucho por hacer en México, porque hay personas, tengo el día de hoy el testimonio de una mujer que fue abusada de trata durante 30 años, ¿no? Y apenas está siendo liberada. Voy a platicar con ella en un rato más, Adriana. Te agradezco muchísimo que nos hayas puesto en contexto y si me permites, te vamos a buscar la próxima semana para ver cómo quedan las cosas. Sí, con mucho gusto, Adriana. Y agradecerte porque tú has sido un interesado en el tema, pero además, debo decirte, tú como comunicador te has además informado del tema, que eso es fundamental, los medios de comunicación, el trabajo que ustedes hacen, y perdóname que me extienda, pero ahí comentarte más de un asunto. El caso de esta persona que me estás mencionando, te voy a poner otro ejemplo que lamentablemente dio. Hubo aproximadamente 35 y 40 personas que fueron detenidas en el cierre de un centro nocturno. No mencionaré el nombre. Y que estuvieron entre seis meses y dos años de cárcel. Estuvieron presos. Y los absorbieron a todos. Fueron absueltos. No te estoy diciendo que hubo una falta de debido proceso. No, te estoy diciendo, no. Le dijeron, usted discute, si dice que me equivoqué, y usted no es tratante. Ustedes, pues me equivoqué, o sea, una confusión, pues no hubo medios para aprobarlo. Para acreditarlo. Y acreditarlo, porque efectivamente hay medios comisivos que acrediten en esa circunstancia. Y entonces tenemos a gente inocente en la cárcel y los tratantes, ya de verdad, siguen afuera. Por eso tenemos más mujeres desaparecidas. Por eso hay más hombres y niños desaparecidos. Por eso hay más aumento del delito. Y por eso también debo decirlo con mucha tristeza. Muchos gobernadores de todos los partidos, incluyendo el mío, lo quiero decir con toda esta presa, pues se han hecho caso omiso al combate en serio de este delito, porque a veces reciben premios que dicen, no, mira, yo sí que lo estoy combatiendo, ¿no? Por ejemplo, Quintana Roo, que el anterior gobernador recibió el X número de premios, que no se imagina como gobernador por su lucha de la trata, y ellos se atrevieron a argumentar que allá no había en lo absoluto ya turismo sexual. Y yo decía, a ver, ¿cómo? No, no es posible que tengamos esas cosas así. ¿Por qué? Pues porque lo que se está haciendo es certificando y dando por hecho que pues que haya acciones afirmativas. Yo quiero reiterar mi respeto al trabajo que hiciste en 2012, pero también quiero pedir con mucha humildad y con ese mismo corazón que ellos nos piden, que ya le demos paso a este tema, que ya por favor lo despersonalicemos, que nos unamos todos para hacer de este combate en combate efectivo. Mira, yo creo que así como lo expresas, sin lugar a dudas, aquellos que se han venido poniendo, yo te voy a decir, de manera tradicional, pensando que las cosas deben ser personales, que lo reflexionen porque esto no debe ser personal, debe ser una situación de todo el país y manejarse de manera institucional. Y estoy de acuerdo contigo, Adriana. Sí te pediría que nos permitas la próxima semana buscarte para que nos cuentes cómo van avanzando. Muchísimas gracias, Eduardo. Como siempre, agradecida contigo por el espacio. A ti, al contrario, por dedicarnos este tiempo. Yo sé que estás con cosas también de suma importancia. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, buenas tardes. Pues sí es la senadora Adriana, allá en el Senado de la República, que está. Mire, muchas veces piensa uno que el trabajo es fácil, de que nada más les llevan las leyes y nada más tienen que leerlas y levantar el dedito y decir que sí, que no. Pero el coordinar tantos intereses, yo veía hace poco, hace menos de 15 días, que se dieron reconocimientos y premios a gobernadores de la República por el trabajo que hacen en contra de la trata de las personas. Y revisando a quienes se les dieron los premios y los reconocimientos, mire, casi se me tuerce el hígado y de tenerlo ubicado en un lado, se me sube a los riñones y se me va la cabeza y se cae al piso porque dice uno, no es posible, esta gente donde más feminicidios se han cometido y le dan un reconocimiento. Y cuando empieza a revisar uno, pues sí, apoyaron, apoyaron con dinero, con recursos, pero no a la causa del combate en contra de la trata o de los feminicidios o del robo de menores o el secuestro. No, se le dieron algunas organizaciones que se sienten felices, contentas y agradecidas. Ojalá que ese reconocimiento que les dieron le sirvan para tener pudor y realmente hacer lo que se debe hacer. Un México mejor. Soy Eduardo Ramos Huster, vamos a un corte y regresamos. ¿Qué? ¿Querías? Casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambielélectric. Píbelo ya al 62-74-77-11 y 52-11-77-93. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entretomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Economía y finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. En este último mes el precio de nuestra divisa ha recuperado gran parte del terreno perdido en septiembre pasado cuando el peso mexicano tuvo una fuerte depreciación hasta tocar un nuevo máximo histórico cercano a 19.93 pesos por dólar. Este mes tan solo ha recuperado 4.15% que es el equivalente al movimiento desde 19.37 hasta 18.56 pesos por dólar mínimo registrado al momento acumulando un 6.85% de aprecio.